Un plan estratégico de política industrial, migrar también al tema de la industria 4.0, que muchos otros países ya lo están llevando a cabo, y por supuesto también subir el índice de desarrollo industrial que tanto se requiere en nuestra entidad. Parques industriales, en pésimas condiciones los que tenemos y la necesidad de crear otros parques industriales. Nosotros estamos proponiendo dos, que se requiere seguridad jurídica, infraestructura, agua, electricidad, movilidad.